Y en más información con la presencia del presidente municipal Alfonso Sánchez Garza y la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Mónica González García, pues ya está en pie el Consejo Consultivo de Turismo de la ciudad de Matamoros. En lo de turismo, logramos hacer una participación bipartita, 85 millones de pesos que se van a invertir en el estado de infraestructura turística y en eso, bueno, pues a Matamoros ya se consiguió, el presidente municipal nos ha ayudado mucho con un proyecto para poder consolidarlo y se va a extender el boulevard costero de la playa Bagdad por un kilómetro más y se va a seguir con la rehabilitación del centro histórico en su quinta fase. Y esto, bueno, como digo, gracias al trabajo que ha hecho el municipio para obtener la información y poder presentar los proyectos ejecutivos. De igual manera, en la parte de promoción de turismo a nivel estatal traemos ya un presupuesto de 17 millones de pesos que también es con el Consejo de Promoción Turística de México y de los cuales se va a designar 4 millones adicionales para la promoción del turismo médico. En la parte de promoción de inversiones, bueno, traemos ahí algunos anuncios importantes que se han hecho hasta la fecha, tenemos ya confirmados 1.182 millones de dólares que se han invertido en el Estado. Sin embargo, bueno, esto lleva tiempo para que se puedan realmente hacer las plantas productivas y empezar con la contratación de los empleos que, bueno, que tanto necesitamos en este momento. Mira, hemos estado en altibajos, es una realidad. La industria de la transformación hasta este momento ha creado 4.500 empleos en toda la región fronteriza y en la zona sur del Estado, en lo cual vamos muy bien. Sin embargo, bueno, se ha perdido un poco en la construcción y en el comercio, que son sectores que tenemos que repuntar de alguna manera.